Queridos vecinos, este próximo sábado 9 de diciembre a las 20 horas en el Cine Teatro Municipal asumiré como intendente de la ciudad de San Juan, cargo con el que ustedes me honraron. Quería contarles que estamos llevando a cabo un proceso responsable pero complejo de transición y quienes me acompañarán como responsables de cada área serán César Aguilar como coordinador de gabinete, Erika Díaz-Fior en la Secretaría de Economía de Hacienda, Leandro Fernández como secretario de Gobierno, Sonia Calderón en la Secretaría de Obras Públicas, Carlos Recalde en la Secretaría de Servicios y Ambiente y Adriana Luloga en la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación. Espero encontrarlos este próximo sábado, queridos vecinos, para fundirnos en un cálido y afectuoso abrazo.